Hola que tal Vader, sean bienvenidos al Bay Survival de Savior Valkyrie ¿Será capaz de derrotar a cada uno de los Beyblade Bores de todas las generaciones? Pues ha llegado la hora de descubrirlo Vale, comenzamos y viene el card de un chiquito Vale, ahora vamos con Odin Venga, ya que voy el Valkyrie Venga, vamos Valkyrie Vale, vamos por Odin Vale, tengo miedo de que los quiebre Vamos con Dead Cider Vean como va a acelerar aquí Vale, vamos ahora contra Iggdrasil ¿Qué onda? Casi se sale el Savior Venga, está aguantando bien Iggdrasil Venga, venga Parece que se ve por resistencia Y no, gana Savior Vale, viene Excalibur Venga Oh, que buenos guamazos Vale, vamos ahora con Heavy Light Venga, ha activado el Driver Ahora está muy franca Vale, ahora vamos con Neptune Venga Venga, que buenos guamazos Ya se está quedando sin esta mina Y buena Vamos ahora Torito Venga Vamos Tomate ¡Vamos! Se activó el Driver Que buen impacto Pero regresó, eh Yo lo había prácticamente sacado Pero regresó Aguantó bien Ahí Minoboros Venga, vamos a ver Que se tiene aquí Últimos giros Y gana Valkyrie Vale, vamos con Kainico Chiquito Venga Ya activó así el Driver Venga, que buenos impactos ¡Oh! Venga Venga ¡Uh! Vamos con el White Brunch Chiquito Venga, guachilla ¡Oh! No te salgas Vale Pues ya se mantuvo bien Ahí en el estadio Por un momento Creí que se iba a salir Venga Pégale ¡Ah! No puede ser Pero ya no lo voy a matar Venga Ahí está Ahí está Venga ¡Oh! Ahí está ¡Vamos con Dryden Chiquito Venga ¡Venga! ¡Qué buenos impactos Ahí! ¡Vamos! No te salgas Nuevamente Se queda en el centro Ahí el Dryden Venga Vamos a ver si Valkyrie Consigue llegar al centro Y acabar con él ¡Vamos! ¡Tú puedes! Se está quedando sin estamina ¡Ah! Ahí está Ya lo comentó otra vez ¡Ah! Venga Vamos ahora con Conchito Venga Valkyrie Ahí está Ya aquí va el Dryden ¡Oh! ¡Oh! Venga Ahora viene el Unicorn ¡Vamos! ¡Valkyrie! ¡Ah! ¡Oh! ¡Regreso! Venga Ahora vamos por ¡Vamos! ¡Venga! 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 Vamos con el último Single Layer Viene Valkyrie Chiquito ¡Oh! Iniciamos con los Dual Layer Viene ¿Qué tal? ¡Uy! ¡Cuál! 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 ¡Vale! Vamos con James ¡Vale! ¡Vale! Vamos contra Guaquilla Viene Guay 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 ¡Venga! ¡Ya que voy a ver! ¡Oh! ¡Qué venguamazo! Ok Ya se está quedando Sin esta mina Vamos Golpealo Tú puedes Se está quedando Sin energía Valkyrie ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos con Beast Vegevo! ¡Vamos con Sileon Zeus Vamos con Union of Unicorn ¡Vamos con Union of Unicorn! ¡Qué onda! Tiene hasta Potencia Este lanzador Que vean Hasta los de tipo Defensa Giran un buen ¡Oh! Viene Nova Neptune ¡Oh! Viene Fang Fengrif ¡Venga! ¡Venga! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Ahora con Kaiser Kerbeus! ¡Venga! ¡Ya aquí a estallarlo a la espriñata, venga y ya se quedó en el centro pero Xavier va por él venga, vamos, dale un golpe y con eso la acabas venga, 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 venga vamos, ya se está quedando sin estamina, ya está vamos, ahora con Oguerite Oguerite que onda Valkyrie venga, vamos con Aziz, Anubis venga, vamos Valkyrie ya que es el Valkyrie regresó venga, vamos con Excalibur Venga, Oguerite Venga, Deathsider vamos Venga, vamos con Conchito Venga Rising Ragnarok Venga, vamos con Jager Yggdrasin Venga, Valkyrie ya está Jacky Gold Driver ya se está inclinando venga vamos, vamos, vamos eso, eso es vamos, tú puedes escondiendo ahí está Venga, vamos con Poli Jogasut Venga, vamos Valkyrie Jacky Gold Driver no te salgas venga, vamos con Gigant Gaia vamos Valkyrie vamos, vamos no te salgas venga, ya se estabilizó un poquito ya se está quedando sin esta mina y el Gaia sigue firme en el centro del estadio vamos Valkyrie tú puedes ¿será que consigues tallarlo? descubran el próximo episodio venga, venga, venga vamos ahí está la Oburstea venga, vamos a ver qué tal le va contra uno de aquí izquierdo vienen los Blondin uy venga, vamos Victory Valkyrie aquí acaba de pasar ahí Victory Valkyrie estalló a Savior ya tenemos el primer ganador de este Survival venga vamos con el último Dual Layer viene Exit M-Kai venga vamos con los Remakes vamos primero los de este sugen venga ahora vamos con Drancer ya se echó al Dracir venga va de nuevo vamos Trigger venga Valkyrie venga Wallboard vamos ya aquí el Driver venga ahora vamos con Dragon venga vamos venga vamos con Gaia Dragon venga contra sin con 3 venga ya chico su Driver shoot venga vamos ganaré venga vamos Drancer Valkyrie salga por favor venga se está salvando el Gran Sarai venga vamos valkyrie acabanlo tú puedes es venga venga con Dragon Phantom vamos Valkyrie valkyrie Por un momento creí que se iba a salir Y lo saca del estadio Va de nuevo Gaia Dragon Ahora venga Oh que buenos guamazos Venga Uy Venga vamos con Drancer Volcano Vamos con Dragoon Victory Uy gana Dragoon Venga segundo ganador Vamos con Drancer Volcano 2 Venga Ahí está Venga Ya activó la reboot El Drancer pero está aguantando bien Y va a ganar Valkyrie Venga vamos con Dragoon V2 Venga venga vamos a ver que tal está aquí Ya activó el driver Venga vámonos Valkyrie Venga venga está aguantando bien este Dragoon Está aguantando bien Pero por diferencia de pesas se la va a llevar Valkyrie Venga vamos con los de Metal Venga Metal Fight con Stain Sack Vamos con Rock Leon Venga Vamos a ver que tal le va aquí Comienza a generar que buenos impactos Venga Uy lo saca Vamos con Hell Kermes Venga Vamos Valkyrie No va a pasar esto solo Venga vamos Partido Uy que buena aguante Uy lo sacó Vamos contra esto Venga Zeus Venga Uy que buenos impactos Venga vamos Venga vamos Que buenos golpes Que buena batalla Me gustó Me gustó esta batalla Porque no se salieron No explotó tan fácil Se dieron buenos impactos Vale Se va a ir por la resistencia Y por diferencia de peso Evidentemente Aquí se la va a llevar Savior Valkyrie Venga vamos contra Lightning El Drago Venga vamos con Rey Unicornos Venga Que buenos impactos Venga vamos aquí Oh como te salgas Oh Y parece que va a ganar Rey Unicornos Venga vamos con Gravity Perseus Venga Driver se está Cadeando mucho Valkyrie Que onda Vamos Oh que buen force Venga vamos con Galaxy Pegasus Oh que buen impacto Y lo saca Pegasus Venga los de Metal Fight Les tienen mucho rencor A este Valkyrie Venga Mi tío El Drago Y vean Que impacto Nada más Oh Y lo burstea Valkyrie De último segundo Estuvo increíble Esta batalla Ahora comenzamos Con los Godlayer Viene Shelter Regulus Venga vamos Valkyrie Oh Don't be force Venga va de nuevo Vemos Shelter Regulus Lacti Dual Driver Vamos Venga vamos con Nightmare Longinus Venga Oh Venga vamos con Screw Raelan Venga Vamos Valkyrie No te salgas Venga venga Vamos Vamos Ya casi Ya casi lo acabas Y ahí está Venga vamos con Alter Cronos El Krona Oh Ahora tenemos aquí A Killer Dead Sizer Oh W Wars Venga va de nuevo Dead Sizer Venga vamos con Blade Ragnarok Venga Y otra vez Mientras más Sube el nivel Más sufre con ese Retroceso mortal Savior Venga Vamos nuevamente Y lo saca del estadio Ahora Vamos con Galaxy Zeus Venga Valkyrie Vamos Venga vamos con Máximo Garuda Venga Valkyrie Uy Tuen Venga Ahora vamos con Uno poderoso Tuen Nemesis Venga vamos Venga 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 Se aguantó bien Los impactos El Nemesis También Valkyrie Porque Ya vieron Con otros Veis Se ha estallado Muy fácil Es que también Depende mucho De la zona De impacto Porque Luego si se excede Del Bound Es por eso Que sufre muchísimo Retroceso Y por resistencia Gana Valkyrie Venga Vamos con Tornado Wyvern Venga Valkyrie Activa tu driver Venga Saca del estadio Venga Vámonos Kai Nico Vamos Vamos a ver Que tal le va aquí Vamos Carlos 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 Vamos Con Tokio Glastinius Lo va a matar Lo podéis ver Viene Guardian Herbeus Este se va a morir Muy rápido Venga Vamos con Sirek Excalibur Y lo cortea Valkyrie Venga Gana Otro más Y es Excalibur Venga Vamos con Artemis Vamos Valkyrie Ahí está Vamos con Apolos Venga Vamos a ver Si estos dos Leyes Tienen que darle Ah Ya casi se sale Venga Valkyrie Venga 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 Ya casi Ahí está Viene Viene ahora Viene ahora Señor Rodito Es Grey Satan Venga Adiós Venga Otro giro Izquierdo Arch Valkyrie Perdón Baja Vamos Vamos No te salgas Valkyrie Esta va a estar Buena Viene Viene Kukulkan Venga Uy Lo sacó A continuación Vamos Legend Esfrigan Vamos Fue demasiado brutal El impacto Que vean Lo dejó Aún así Tambaleando Que robó Energía Y pues Vamos a ver Si consigue Dar otro golpe Venga Y no Va a ganar Valkyrie Ahí está Venga Máxima potencia Drainfarting Vamos Valkyrie Venga Venga Casi Lo saca Del estadio Y ahí está Vamos Con Gok Valkyrie Vamos a ver Quien tiene mejor Vamos Y lo saca Del estadio Vamos Esfrigan Requiem Venga Venga Que buenos impactos Le está dando Uy Burstea Requiem Venga Vamos Strike Valkyrie Vamos Casi Lo saca Del estadio Venga Uy Lo burstea Venga Comenzamos Con los chokers Viene Airwag Venga Valkyrie Ahí está Uy Lo saca Del estadio Venga Vamos Con Hazard Kereus Valkyrie Venga Vamos Con Vice Leopard Venga La van Oh Que buenos impactos Venga Vamos Con Ride Artemis Venga Oh Que buen acelerón Venga Valkyrie Uy Lo saca Dos Excalibur Demostraba Este arma Maze Viene Buster Venga Oh Que buen Final Explosivo Venga Vamos Con Forte X Venga Señor Oh Tú puedes Oh Que Final Explosivo Vamos Con Crash Ragnarok Venga Conchito Cabeza De Escoba Vamos Con Harcher Hercules Venga Oh Que buenos impactos Y No Burstea Vamos Contra Emperor Forte Venga 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 Gana Forte News Este No A Xavier Valkyrie Otro más Que consigue Ganarle Venga Vamos Con Revive Phoenix Venga Oh Que buenos Nomás Final Explosivo Simultaneo Venga Vamos Con El Pollo De nuevo Venga Vamos Valkyrie Ya comienza A sacarlo Venga Que buenos Impactos Y ya se está Quedando Ahí Sin Estamina Vamos A ver Que consigue Aquí Valkyrie Ya se Está Acabando La Energía Este Valkyrie Venga 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 Igual No puede ser Se quebró Se quebró Mi Revive Phoenix Esta cosa Pega tan brutal Que lo quebró Vean Ahí está Acaba de quebrar A mi Revive Phoenix De donde No sé De donde Rayos O fue Aquí Esta parte No es Cierto No es Cierto Ya me había Asustado Vean Si le acaba De caer Una de las Alitas Vean Ya está Comenzando Con su Awakening Chequense Nada más Se le cayó Yo creí Que había Quebrado A mi Revive Phoenix Venga Vamos Contra Nef Venga Vamos Valkyrie Necesitaba Así unas Super Batallas Para comenzar En su Modo Despertar Vamos Ya se quedó En el centro Ahí en la Hold Pero vale Se está quedando Ya sin Estamina Va a ganar Al parecer Aquí Savior Valkyrie Y Últimos Giros Ahí está Venga Vamos Contra Death Hades Venga No te salgas Amigo Por favor Uy Lo saca Hades Venga Vamos Contra Z Aquiles Vamos Vamos Ah Que buenos Tomazos Y parece que va a ganar Valkyrie Venga Vamos Contra Hell Salamander Venga Vamos Vamos Uy Lo saca Del estadio Venga Vamos Bloody Lo Vamos Venga Uy Venga 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 Vamos Vamos ¡Qué buen guamazo del padre! ¡Uy! ¡Lo saca del estadio! ¡Venga! ¡Vamos con el Hannes Pym! ¡Vamos a ver si consigue robarle algo! ¡Y no! ¡No pudo! ¡Venga! ¡Vamos contra el emperador! ¡Fenix! ¡Vamos! ¡Qué terrible! ¡Vamos! ¡Va, Kirin! ¡Uh! 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 ¡Lo sacó! ¡Eh! ¡Lo sacó! ¡Venga! ¡Vamos contra Chowdhets! ¡Aquiles! ¡Oh! ¡Qué buen final explosivo! ¡Venga! ¡Va! ¡De nuevo! ¡Vamos Chowdhets! ¡Aquiles! ¡Ah! ¡Qué buen impacto! ¡Vamos! ¡No te salgas! ¡Seiba! ¡Va, Kirin! ¡Venga! 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 ¡Tú puedes ganarle! ¡Y gana Xavier! ¡Venga! ¡Vamos contra Chowdhets! ¡Esprigan! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos, Valkyrie! ¡Qué buenos impactos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Pues! ¡Básicamente fue en el centro de la batalla! ¡Qué buenos guamazos le dio ahí el Valkyrie que acabó con toda la resistencia de Esprigan y gana! ¡Venga! ¡Vamos contra Winning! ¡Valkyrie! ¡Oh! ¡Qué buen guamazo! ¡Uy! ¿Qué pasó ahí? ¿Qué onda? ¡Venga! ¡Va de nuevo! ¡Vamos! ¡Venga, Valkyrie! ¡Venga! ¡Oh! ¡Aguantó bien cañón! ¡Oh! ¡Y lo saca Winning! ¡No puede decir! ¡Gana Winning Valkyrie! ¡Sí! ¡Venga! ¡Vamos contra Chowdhets! ¡Valkyrie! ¡Oh! ¡Qué buenos guamazos! ¡Y lo saca del estadio! ¡Sí! ¡Venga! ¡Esta sí estuvo potente! ¡Va otra más! ¡Venga! ¡Oh! ¡Y vamos Valkyrie! ¡Sí! ¡Gana Chowdhets Valkyrie! ¡Sí! ¡Venga! ¡Vamos contra los Gtes! ¡Tiene Echagor! ¡Oh! ¡Final explosivo! ¡Sí! ¡Vamos contra Heaven! ¡Venga Azul! ¡Oh! ¡Qué buenos impactos! ¡Y aquí va el Driver! ¡Sí! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Valkyrie lo sacó! ¡Sí! ¡Vamos contra Rey Galia! ¡Génesis! ¡Venga! ¡Ay! ¡Lo sacó! ¡Oh! ¡Sí! ¡Cada vez se pone más intenso! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Pushin! ¡Azula! ¡Oh! ¡Qué buenos impactos! ¡Vamos Valkyrie! ¡Oh! ¡Bour finish! ¡Sí! ¡Vamos con Wizards! ¡Azul! ¡Adiós! ¡Ahora viene Judgement Joker! ¡Vamos a ver si el Ruber de Joker hace de las sueñas aquí! ¡Venga Valkyrie! ¡Oh! ¡Qué buen impacto! ¡Venga! ¡Se ve por resistencia! ¡¿Quién se la va a llevar?! ¡Vamos! ¡Y gana Valkyrie! ¡Sí! ¡Venga! ¡Vamos con Big Bang Genesis! ¡Oh! ¡Regresó! ¡Venga! ¡Ya que va a entrar en la chute! ¡Vamos! ¡Valkyrie! ¡Venga! ¡Ya acabó con toda su energía! ¡Y va a ganar Valkyrie! ¡Sí! ¡Venga! ¡Se viene uno más potente! ¡Viene Lord Spriggan! ¡Oh! ¡Y lo burcea Savior! ¡Venga! ¡Otro más que consigue ganarle! ¡Sí! ¡Venga! ¡Vamos con Prime! ¡Venga! ¡Apocari! ¡Venga! ¡Oh! ¡Qué buenos impactos! ¡Y va a ganar por resistencia aquí Savior! ¡Venga! ¡Vamos contra Dred! ¡Baja Moon! ¡Venga! ¡Que activó el Driver Shoot! ¡Vamos Valkyrie! ¡Venga! ¡Se ve por resistencia al parecer! ¡Venga! ¡Qué buenos impactos! ¡Le está dando Valkyrie! ¡Venga! ¡Ya está quedando sin energía Dred! ¡Baja Moon! ¡Y gana Valkyrie! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos con Erase! ¡Diabolos! ¡Venga! ¡Vamos Valkyrie! ¡Ay! ¡Lo sacó! ¡Ahora tenemos a Venom! ¡Diabolos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya activó el Driver! ¡Venga! ¡Oh! ¡Qué buen guamazo! ¡Y de gana! ¡Oh! ¡Y lo burceó antes! ¡Venga! ¡Union! ¡Aquiles! ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh! ¡Qué buen guamazo! ¡Oh! 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 ¡Venga! ¡Vamos! ¡Se va! ¡Y Longinus! ¡Oh! 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 ¡Y gustó! ¡Ah! ¡Se va! ¡Y Longinus! ¡Chéquense eso! ¡Y flip! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Master! ¡Diabolos! ¡Ay! ¡Lo sacó! ¡Y flip! ¡Venga! ¡Imperial Dragon! ¡Venga! ¡Venga! ¡Aquí va el Driver! ¡Venga! ¡También! ¡Aquí Valkyrie activó su Driver Shoot! ¡Oh! ¡Qué buenos impactos! ¡Y low burst! ¡Qué agana! ¡Imperial! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Slash! ¡Valkyrie! ¡Oh! ¡Casi lo saca! ¡Uy! ¡Qué buen burst! ¡Sí! ¡Comenzamos con los Sparkling! ¡Diabolos! ¡Vamos! 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 ¡Casi! ¡Casi! ¡Se sale! ¡Vamos! 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 ¡ Contra Tempest Dragon Oh, qué buenos impactos No te salgas, Malte Venga, vamos Mirage Venga, Malte Equipo Drainer, vamos Y lo saca Venga, vamos contra Corch Satan Oh, qué buenos impactos Vamos y lo sacó Venga, vamos contra Peros Y Uranus Oh, cómo saltó por encima de Elen Se ve que si estuvo súper épico Venga, se ve por resistencia Lo está aguantando bien Y Uranus Y va a ganar Valkyrie Venga, vamos contra De Tolomón Un impactos y lo ganó Venga, vamos contra King Helios Vamos Valkyrie Oh, qué buenos impactos Vamos Por un momento creí que iba a conseguir sacarlo Pero el Driver le ayudó muchísimo a Helios Venga, ya está ladeando Comienza a ecualizar la energía aquí El King Helios iba a ganar por resistencia Y va 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 a ganar por resistencia Vamos contra Infinito Y va a ganar por resistencia Y va a ganar por resistencia Vamos con Infinite Shield Tengo el mejor Sparking a mi parecer y vean, ganó War. Venga, vamos con todos los Deathsiders. Vamos con los Limit Breakers y Lucifer. Última batalla, vamos Valkyrie. Y gana Xavier. Venga, Hyperion War. Oh, que buen final explosivo y gana Hyperion War. Ahora viene Helios Volcano. Y lo gana Helios también. Y por último viene Valkyrie. Venga, otra más Valkyrie. Uy, lo vuelve a ganar. Ahora vamos con los Dynamite. Viene Vanish. Vean cómo comienza a acelerar. Qué bien impacto, venga. Ya se quedó en el centro Xavier. Comienza un poco a acelerar, vamos. Se ve por resistencia aquí este combate. Yo creo que se la va a llevar aquí Vanish. Por resistencia. Y va a ganar Vanish. Venga. Venga, otro. Venga. 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 Y lo saca el toque. Venga. Roll. Bájamo. Y lo saca Xavier. Venga. Última batalla. Dynamite Belial. Venga Valkyrie. Venga. Lo burcean a Xavier. Qué buenas batallas, Dio. La verdad es un Vei bastante aleatorio. De la verdad, me encantó cada uno de los combates. Y bien amigos así concluimos este Bay Survival de Savior Valkyrie Y como pudieron observar los resultados En cada batalla fueron completamente Aleatorios, es un bay que pega Cañoncísimo pero al igual tiene Un retroceso del demonio En serio que sufre muchísimo retroceso Y es por esa razón que algunos bays de generaciones Pasadas pudieron estallarlo, aún así Me encanta este bay, está bastante divertido El driver igual y el diseño para mi sigue siendo Espectacular, sigue siendo mi bay favorito Espero les haya gustado este video Si es así no te olvides de suscribirte Activa las campanitas para que así Youtube Te notifique de cuando subo nuevos videos Al igual que seguirme en mis redes sociales Instagram, Twitter, Facebook, TikTok Mi server de Discord, todos los enlaces Los vas a encontrar aquí abajo en la descripción Muchísimas gracias y nos vemos Hasta la próxima